Fue el olfato de Christopher, uno de los caninos de la policía, el que permitió descubrir que dentro de un transformador de energía que había sido enviado desde Jumbo, en el Valle del Cauca, hacia Bucaramanga, se escondían las 127 panelas de marihuana. Estos se hallaron en una empresa de envíos y propiamente camuflados al interior de un transformador de energía eléctrica. Y es que los perros de la policía se han convertido en herramienta fundamental para detectar los alucinógenos, teniendo en cuenta que quienes se dedican a esta actividad ilegal cada día buscan nuevas estrategias para camuflar los envíos y hacerlos menos visibles para las autoridades. A partir de la sospecha del policía, que soportado también en su canino, logró llegar al punto en donde se camuflaba esta sustancia, un transformador de energía eléctrica, también con aroma a café, para evitar y desconcentrar toda la capacidad del canino. En hechos aislados, en Girón fueron capturadas cuatro personas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Una de ellas aprovechaba una discapacidad para no despertar sospechas entre las autoridades. Aprovechando su condición de discapacidad en muletas, también lo utilizaba como fachada para evitar que los policías sospecharan de esta actividad delincuencial que cumplía. A los cuatro capturados se les incautaron 500 dosis de alucinógenos entre marihuana, derivados de la cocaína y otras drogas sintéticas.